El Espíritu Original Que me hiciste a mi, que me diste a mi, para amarte así, como nunca amé Fueron tus besos y tus sonrisas, que me enseñaron a amarte así Fueron tus balazas, iluminada, que convivaron mi existencia Creo que me has embrujado, eres una brujita Creo que me has hechizado, eres una hechicera Creo que me has embrujado, eres una brujita Creo que me has hechizado, eres una hechicera Yo, 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 yo Con amor para Susana Para todas nuestras fans, las queremos ¿Qué me hiciste a mi, que me diste a mi, para amarte así? Como nunca amé ¿Qué me hiciste a mi, que me diste a mi, para amarte así? Como nunca amé Fueron tus besos y tus sonrisas, que me enseñaron a amarte así Fueron tus balazas, iluminada, que convivaron mi existencia Creo que me has embrujado, eres una brujita Creo que me has hechizado, eres una hechicera Creo que me has embrujado, eres una brujita Creo que me has hechizado, eres una hechicera Creo que me has embrujado, eres una brujita Creo que me has embrujado, eres una brujita Creo que me has embrujado, eres una brujita Creo que me has hechizado, eres una hechicera Sé que me has embrujado, eres una rica ¡Gracias!